como les dije no hay que tenerle miedo a las grasas saturadas los quesos obviamente este tipo de quesos esto es un queso parmesano espectacular huele para villano rellano el de verdad 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 exactamente la grasa de estos quesos genera tanta sensación de placer allá en ese cerebro en ese núcleo acúmbens al lado de ese sistema límbico que usted no va a querer volver a comer otra cosa ni va a querer estar picando aquí o allá la comida debe ser equilibrada debe ser una buena fuente de placer porque esa forma no vamos a estar picando de forma desmedida tú sabes de dónde viene ese placer en el queso parmesano de el umami que es el tanto te gusta es el quinto sabor y el queso parmesano el real es de los alimentos que más un mami tiene un mami es cuando uno prueba algo y saliva y le parece uno delicioso quesos madurados o que son no madurados pues obviamente los quesos no madurados manchego también está muy bueno exactamente tiene sus ventajas hay que mirar los quesos frescos semi maduros y maduros tienen cada una de sus características hay unos que tienen más contenido grasos hay otros que tienen más contenido de azúcares lo importante es que este tipo de productos se deben utilizar con moderación pero no se abstengan de hacerlo porque como les digo son una muy buena fuente de placer y si usted tiene placer a la hora de comer pues va a vivir de una forma muy equilibrada estos quesos tienen lactosa sí señor este sí tiene lactosa generalmente esto fue lo que pasa es que quedan con trazas listo tienen mucho menos contenido de lactosa que un queso fresco pero de todas maneras quedan con algunas trazas de lactosa para aquellos quienes sufren por problemas de intolerancias consumirlos podría caerle pesado pero alguien que simplemente no quiere comer lactosa es mejor porque tiene mucho menos cantidad tiene mucho menos cantidad entonces si se puede dar un gusto de vez en cuando yo soy adicto al queso no hay nada que yo pueda hacer ningún plato ninguna cosa que sea mejor que un trozo de queso parmesano sobre todo muy claro que hacemos delicioso espectacular disfruten también de la comida así es eso es un punto muy importante y si quieren conocer más de estos tips pueden visitar el link en la descripción de este vídeo comer rico y saludable con jorge ramos y marcelo